En Bogotá, desde mañana, entrará en funcionamiento una nueva ruta de Transmilenio que saldrá desde y hasta el aeropuerto El Dorado. Aquí les contamos cómo funcionará. La ruta M86 y K86 llevará a los viajeros hasta el aeropuerto internacional El Dorado. Una de sus particularidades es que transitará por carriles mixtos y también por la vía exclusiva de Transmilenio en la calle 26. Son buses híbridos, utilizan mecanismos eléctricos en una gran proporción y entonces disminuyen los consumos de combustibles fósiles. Inicia su recorrido en la calle 116 con Séptima. Luego recoge personas en los paraderos del SITP que están entre la 116 y la 32. Después entra a la Estación Museo Nacional y toma la calle 26 por el carril de Transmilenio hasta el aeropuerto El Dorado. Cualquier ciudadano que tenga la tarjeta monedera o la tarjeta capital de las fases 1 y 2 pueden ser leídas. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que la nación cerró millones de pesos al no construir los 1.8 kilómetros de Transmilenio hasta la terminal aérea. Le ahorramos 176 mil millones de pesos al pueblo colombiano. Con una solución más eficaz incluso que si hubiéramos acudido al viejo paradigma de construcción del Transmilenio. Cada seis minutos pasarán estos buses y serán 33 los articulados disponibles para la ruta.